saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias régimen pretende revocar condenas a miembros de un pacup la medida sería un castigo porque se negaron a testificar contra el líder de la organización josé aniel ferrer barbero cubano acosado por la seguridad del estado no le tengo miedo a la dictadura ni a sus esbirros sólo soy un cubano que se cansó de las mentiras y de la miseria en la cual nos han hecho vivir dijo richard garcía premian con un combo de alimentos a pelotero cubano que no se quedó en méxico el joven pelotero recibió un reconocimiento en su barrio y una bolsa de comida por no desertar del equipo cubano de béisbol sub 23 en méxico actor daniel triana el gobierno cubano nos quiere aislar llevo cuatro días con el teléfono fijo de mi casa cortado y sin flujo de internet estable denuncia a través de un pox en facebook el también activista cubano seguridad del estado coación a preso por el 11 de julio en camagüey para que trabaje como informante herreo se negó a espiar a su pastor y dijo que ni aunque le echaran 20 años traicionaría sus ideales preciso una fuente así ver cuba cae el techo de una vivienda en la que residen dos ancianas cubanas denuncian la precaria situación en la que viven dos ancianas cubanas a quienes se les cayó el techo de la vivienda en la que residen multan con el decreto ley 370 a joven cubano por activismo en redes sociales está la cuarta multa de 3 mil pesos bajo la denominada ley azote que se impone en lo que va de este año a ciudadanos que asumen posturas críticas en sus redes sociales tribunal de la habana deniega cambio de medida cautelar a joven cubano luis robles el abogado de robles presentó la solicitud de modificación de medida cautelar el pasado 2 de agosto asegurando que cada vez son más los criterios que sustentan la inocencia del acusado sacerdote cubano la dictadura no tiene fuerza moral para impedir la marcha pacífica del 15 de noviembre voy a asistir en calidad de observador y protector del mal débil sea del bando que sea pero sin agredir a nadie sino poniendo mi cuerpo entre agresor y agredido y ojalá no tenga que hacerlo gobierno cubano convoca actos de reafirmación revolucionaria en respuesta a la marcha del 15 de noviembre la activista política saily gonzález de villaclara relató que en su barrio sólo dos o tres vecinos fueron al mitín convocado por el partido y tuvieron que movilizar a estudiantes cubana pide a yo se esberró el apoyo para los manifestantes del 15 de noviembre la situación de cuba es insostenible dice la misiva enviada al diplomático español este jueves en la que expone además la vulnerabilidad de los derechos humanos en la isla júnior garcía pide que cese el hinchamiento contra opositores en cuba el dramaturgo denuncia el corte de internet y la campaña de infamación orquestada desde el gobierno la bajeza es tal que nos han cortado el servicio de internet para que ni siquiera podamos defendernos desde nuestras redes señaló el dramaturgo y miembro de archipiélago aunque advierte que el ingenio cubano también sabe cómo burlar estos bloqueos internos no despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 16 de octubre 2021